Ah, este chico que estaba en la playa estaba haciendo este módulo que, sí, sí me acuerdo Era bien interesante este proyecto Sí Fue como súper Mateo laboró todo a detalle Por si acaso este documento o sea, esta grabación queda para los chiques ¿Ya? Ah, ya Ok Todos los mensajes son para ellos Ah, ya, súper Creo que él editó el tema de la ventana que le recalcan esta Ah, sí, la incorporó La incorporó Y también agregó nuevas modulaciones Sí Ese esquema de la planimetría no estaba No, el de abajo Más abajo Puso alternativas Sí, puso más alternativas de distribución espacial Sí Puso alternativas Y en ese sentido Y en ese sentido, claro Apelando a la A que quizás el sujeto que él identificaba no estaba del todo claro a través de la flexibilidad le permitiría O sea, lo que uno primero piensa es si una persona eh que él no conoce del todo sería capaz de vivir eh no vivir habitar o cohabitar en el en el espacio que él mencionaba y fue astuto en el sentido que claro que dijo chuta si la persona puede tomar decisiones puede unir módulos y con eso ir armando como su propio su propio sistema o su propio dispositivo entonces tiene esa gracia que te da toda la la flexibilidad en en estos en estas secciones que él hace que son bastante simples también y y creo que está bien bien pensado en la gráfica la gráfica que logra la gráfica también el conflicto ya tiene mmm sí, creo que es completo y hasta sí y acá aquí pone el tema del dispositivo responde a las necesidades básicas de las personas y funciona como solución rápida a los problemas de la gente que pernocta principalmente en lugares públicos situación inminente a mí la única duda que me queda con este módulo es cómo se transporta porque me imagino que todo esto se desarma y se reduce a a unas piezas pequeñas en este caso es como que me imagino que hay que usar un un transporte como externo pues no está incorporado como dentro de la propuesta una manera de transportarlo ¿no? aquí sale que no pero el módulo 2.5 por 2.5 estaba pensado para que ocupiese dentro de un contenedor que en el fondo es un contenedor que se pudiera llevar las partes en un comienzo como esa esa facilidad aquí lo recalca dice el dispositivo es de fácil montado y desmontado puede ser trasladado por partes o completo replicable en otras zonas se puede acomodar a cada situación bueno en definitiva yo creo que es un buen proyecto y que está bien mostrado sí a mí como como proyecto como módulo me parece que sí es correcto lo que sí me llama la atención es el lugar donde inserta el módulo como que está pensado bajo alguna lógica o o es un módulo que se puede poner en cualquier lugar como tiene tiene alguna variable no sé solamente funciona en áreas verdes o como que eso me gustaría saber como bajo qué criterio dispone el dispositivo en uno lugar y no en otro siento yo como para que prototipos tenga como cierta identidad porque si no se podría poner en cualquier lugar no creo pero habla del medio ambiente de que aparentemente sería más amigable en ciertos lados pero yo creo que también no tiene un compromiso con un lugar en especial cuando lo empieza a desmontar y comienza a mostrarlo como fuera de contextos entonces entonces lo plantea yo creo como algo que es totalmente repetible en distintos contextos se adapta a distintos estados pero podría ser tan explícito obviamente sí y aparte que igual la variable climática igual es claro porque no sé si funciona más en el norte o en la zona centro justo justo o sea como que tú también podís darlo vuelta como bueno todos estos tienen su piso propio en definitiva como que eso le da también la flexibilidad como para buscar más o menos el asesoramiento ya oye Francisco una pregunta la manera de evaluar ahora uno va a ir anotando o tú vas tomando notas y vas incorporando la nota como lo estás yo voy tomando notas tomando notas pero no no ponemos notas acá mismo creo que eso ya esta es una evolución en los estudiantes a nivel de comentario ya perfecto ya seguimos con Camila acá en sí ¿no? este es un módulo componente de seguridad es de la plaza de País particular y este creo que ya lo habíamos visto a ver cuánto bueno sí no sé si lo habla de esto la no ya no lo he visto antes ¿no lo viste? no lo que le planteábamos claro este era un módulo que parte como el 2,2 y que tiene unas compuertas que se extienden que se extienden sí ah ya y después claro se amplía y se sí lo que tiene este proyecto es que está basado en dos personas una que sale a trabajar como limpiando autos pero en el semáforo creo y el otro que se quedaría en el habitáculo y ocuparía este espacio creo que para comercio o venta de cosas como pequeñas creo algo así había dicho Camila ¿no? claro o sea nosotros también la empujamos a que a que le diera algún uso el tema de la extensión y ahí la empujamos un poco a a que le diera un uso más allá del simplemente pensar como en el link comedor que igual podría ser en el fondo darle también múltiples usos quizá claro o sea no sé cómo se podría dar una condición de de venta de algo porque no veo no veo quizás como la posibilidad de tener un mesón tendría que ser como un elemento anexo sí tendría que ser un elemento externo que funcione que se adose a una de las planchas y que se pueda abrir extender o convertirse no sé un mueble puede ser que esté adosado que salga y se transforme en un puesto para vender algo o algún tipo de superficie que no sé un toro claro sigue siendo sigue siendo prácticamente una un habitáculo y se ve más bien encerrado si es que no 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 de de poder conectarse un poquito más porque claro todavía sigo viendo como esa mesa que ella ya tenía que es más bien un habitáculo que podría ser para cualquier tipo de persona o sea una casa o una construcción modular no sé si claro no apostó quizás mucho a lo que conversamos son esas tres láminas que tiene tiene cinco ah entonces quizás nos faltó o yo voy más atrás sí es que esta es la primera del lugar la explicación las fotos del contexto la tercera ya como propuesta en corte y planta y el y la última quizás lo único que me faltó fue eso como ver la versatilidad de los distintos usos que que conversamos el día lunes quizás por tema de tiempo también llegamos como se llama bueno de cualquier modo llegamos a un 3D que sería interesante sí bueno Amanda Medina sí sí concuerdo ah la Amanda creo que estaba por la granja claro que se iba a llevar como a cabo en el tema del los basuras la recolección exacto sí que al final tomó el tema de ah no pero no al final nunca nunca supe cuál era el emplazamiento sí hablaba de las áreas de recolección de material reciclable lo que nunca entendí fue la ubicación exacto digamos recomendable para para las acciones que esta persona que fuese más estratégica para que esta persona o para que las personas dedicadas quizás a la recolección pudiera pudiera tener un mejor desenvolvimiento o lugar estratégico aquí le faltó graficar un poco el mobiliario y claro está un poquito más básico también en el en el la representación del sistema de cómo incluso se abre una puerta porque son módulos tan pequeños que cada detalle uno debiese entenderlo como ahí no veo puerta asumo de que podría ser un sistema móvil cierto que necesita igualmente tener o ganar más espacio no y aquí las planimetrías están como se llama si eso te iba a comentar este el modelo que incorpora reciclagio no si como el espalda en la espalda igual lo encuentro súper interesante es la idea que le habíamos dicho que quizás podía hacer reciclagio compostera u otra cosa y que hiciera como algún tipo de negocio de esto sí está ubicado está ubicado en el parque Balmaceda pero nunca supe como dónde era recomendable conveniente o dónde hacer el ejercicio de ubicarse y de saber si los chicos manejan los planos de emplazamiento también pero tiene un plano de todo el parque sí porque falta falta como un plano intermedio porque tiene claro la escala súper lejana pero falta un intermedio donde posiciona donde ella posiciona el módulo para entender más o menos en qué parte geográfica se encuentra y igual me dan ganas que los planos tengan sean un poco más claros como que no queda muy claro la distribución estamos hablando lo mismo claro que no no sabemos cuál es puerta cuál es ventana se supone claro pero no hay un dibujo técnico que que lo acompañe sí no sabemos si hay puerta o es abierto entonces son los códigos que simplemente faltaron pero como objeto como un autito así lo bueno es que logró igualmente amarrar el concepto que conversamos el día lunes con el objeto que tenía con el dispositivo ¿cierto? entonces a nivel de idea la idea creo que es buena sí sigamos Paola y tampoco se puede entender quizás una materialidad todavía queda en el campo de que podría ser cualquier materialidad claro no se entiende si es de madera o qué material va a usar claro sí claro ya Paola era la que estaba en la granja sí Paola estaba en claro oye de hecho hubo un título el día martes de la semana pasada muy buen título y que está ubicado acá en justo donde está la este de la Paola sí claro justo donde está la Paola pero abarca como todo el costado o sea como amarrar el borde del parque con 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 programas eh vecinales con el barrio existente muy buena claro y ella me acuerdo que tenía el tema de los micros basurales sí oye pero igual está interesante lo que pasa acá como que genera una lámina muestra imágenes hace un levantamiento se metió en la temática se metió en la temática de hecho trajo más fotos de las que había mostrado parece ahí ubico ya el habitáculo ahí que sería Abrox como que quiere esconderlo de de lámina sí como que no se ve hola ah ya recuerdo tienes que mostrarlo en el centro en el corazón de la lámina tiene que estar tu proyecto no casi como escapándose ya bueno aquí muestra la disposición que ella quiere creo que esa cama se levantaba ¿no? y se bajaba no sé tendría que ser así si no sería sí sí yo creo que sí para que se reduzca el espacio y queda como ese como esa caja imagino que eso se cierra como un módulo ahí cerrado y se activa solamente cuando ya la persona va a dormir claro sí lo que le comentamos que sería interesante verlo en el contexto de que al lado hubiesen ¿cómo se llama? contenedores de reciclaje que este dispositivo se pudiese amarrar a esta lógica de de la nueva concepción del micro basural un poco entendido de que hoy día la basura debe dejar de ser como un factor de espacio residual es todo lo contrario entender la basura como una oportunidad pero así como está la imagen es casi como una neocarpa entonces no me liga un poco con el tema del micro basural y parece como que todo se limpió y la basura se fue por otro lado entonces están en el tema de mostrar quizás sí igual y no me queda clara la planta falta contextualizar un poco más la imagen creo que abajo pone como unos cajones si eso quería saber que eran si eran cajones u otra cosa quizás eso incorporó como para el cartón se me ocurre no sé aquí está claro pero es muy mínimo y y el tema como no está explicado quizás en planta también como funciona son dos camas pero no entiendo el tema de qué pasa cuando se retranquea eso era lo que nosotros le habíamos dicho en la clase anterior de que explicara cómo se desarma ese módulo cómo se amplía y cómo disminuye y que mostrara el proceso porque claro lo mostraba siempre desde el exterior pero ya abierto entonces lo otro lo otro claro que hay un problema ahí con con el emplazarse o sea creo que en el emplazarse ya parte como todo el el tema que sigue siendo es una tarpa más de las que existe hoy día pero 2.0 sigue siendo un agregado al espacio público sigue siendo un parásito del espacio público y y bueno ahí vamos a trabajar entonces con con la integración al territorio porque claro con la paola el tema de cómo se contextualizan los proyectos en el contexto y no no suman una carga digamos se retroalimentan si o sea yo creo que la llegada la reconoce ya sabe entrar al terreno visualizar el entorno por lo menos faltaría un poco desarrollar el tema del insertar el los proyectos en el contexto claro ahí sería interesante que ella pudiera ver qué organizaciones sociales hay o qué instituciones o algo a lo que se pudiese conectar quizás o quizás una parte del parque como ya ella que lo constituya como una zona de habitáculo donde podrían quizás posicionarse uno más y y sea como un espacio permitido para ir a dormir por ejemplo por medio de estos habitáculos poniendo una idea así muy burda pero pero como para que ella también cuando ve este video se dé cuenta un poco a lo que nos referimos porque igual es difícil de explicar y que ellos lo entiendan sí sí sobre todo recalcarle que a veces las entregas van a ser sin explicación y y las láminas tienen que hablar por ello en realidad no pero yo creo que ella entiende que que como se llama cuando uno trabaja en la ciudad o sea tiene que vamos a aprender a optimizar a ser un poquito más más cautelosos este es Matías Carrasco Matías Carrasco sí sí me acuerdo hay de este si este era el tema de eh tiene una sumatoria de lenguaje sí que había varias dudas también había varias dudas con respecto a la rueda como también el desarmado lo mismo que pasaba con el ejercicio anterior como se armaba y se desarmaba ese módulo el único el único que podría servir como carrito de arrastre los otros nadie más se tiró por este camino así que no sé si funcionaría que estoy viendo que las ruedas parece que están tocando con ahí está con la base con el entrepiso pero pero innovador ahí hay ahí son algunos esquemas ahí está todo abierto como ahí explica mira la la escalera se se abre sí y el tordo también y el tordo también han visto una 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 película ¿cómo se llama? de estos es una película japonesa de monos animados japonesa que es la mansión caminante una cosa así bien bonita me hace recordar un poco el castillo el castillo ese claro lo he visto con varios nombres pero me recuerda algo a esto ah claro porque se moviliza lo que a mí no me lo que no me queda claro mira sube hay como unas aletas que le salen al arriba sí no sé para qué son para guardar la escalera no porque la escalera está acá en medio como que es solamente diseño creo que es solo diseño no esas aletas que salen de abajo sí esta me quedo pegado sí porque uno pensaría que también como que se vuelcan después de la escalera como para agarrarla acá claro claro igualmente hay trabajo acá te puede te puede sonar como se llama te puede llamar la atención la cantidad de lenguajes que tiene manerismos que que a veces son interesantes te puede gustar o no pero hay un pensamiento acá detrás importante hay tiempo que se dedicó en hacer estos ensambles así que yo valoro si lo que me gusta de este proyecto es que incorpora la posibilidad de no solo ser un habitáculo para dormir sino que también considera la idea de que la persona pueda trabajar también con su habitáculo tal cual entonces claro porque ya no estamos pensando de la lógica de solo entregarle algo para que la gente duerma sino que es como darle casi como una herramienta para que pueda desarrollarse y pueda trabajar y mantenerse que al final es algo como súper una herramienta claro porque le está entregando una herramienta me parece bien el valor agregado que le pusimos sí y también le da harto de enfancia a la explicación hay harto como que en realidad explica todo lo que él quiere demostrar gráficamente pero también lo escribe sí tiene algo medio hippie que me gusta si no sé lo puedo llevar a cualquier playa y esto me imagino que se puede trasladar a cualquier lugar o sea no tiene como un arraigo tanto desde el lugar él ubicó el tordo tiene que ver con que ahí también cabía un auto porque la persona cuidaba y limpiaba autos entonces tendría que estar próximo a estacionamientos quizás estaba así estaba juguito pegado a estacionamientos y el tema de que sea tenga ruedas y sea móvil le da también alto sentido definitivamente ahí siempre puede enganchar a una cople este es este es Sebastián Riveros el Sebastián ya que él está en Pedro Aguirre Cerda sí está en un en un sitio sitio meberiazo donde se instala ahí una una feria sí ahí él incorpora al servicio de baños químicos sí porque como público sí claro quizás ahí podría haber mostrado la feria en todo caso como con el funcionamiento de la feria y y claro todavía pensé que iba a diseñar unos nichos donde se pudieran meter los baños para que sean parte también de de la arquitectura y lo otro que me pasa es que la estructura de techo es es compleja de o sea una que tiene un peso importante y la idea es que este modelo se pueda transportar y por ende los pesos son relevantes o sea esto pudiste haberlo hecho fácilmente con las dimensiones que se están manejando como un solo plano igualmente amarrado a la estructura de base que tiene entonces está esa cruzera que también vamos a conversar con Sebastián el tema de la sobreestructuración entonces yo creo que ya empezamos a ver algunos temitas a conversar pero me parece bien la gráfica está súper clara sí sería interesante lo que tú comentas porque insertar el módulo con la feria activa sí claramente que sí claro para entender cómo funciona en el contexto claro los baños químicos no me parecen a mí como la mejor respuesta arquitectónica sí lo encuentro súper funcional creo que la ciudad debiese tener baños para los seres humanos que transitan por ahí pero eso lo podemos manejar también con arquitectura ¿cierto? sí yo creo que eso le faltó pero a ver me gustaría ver la planta cómo organiza el espacio porque un kiosco más una habitación también o no también se transforma en kiosco sí es que esa es mi duda porque mira está la cama sube un poco y está el baño tiene un baño incorporado ¿y para qué tiene un baño si tiene baños públicos al lado? sí porque le dijimos que igual tenía que tener igual tenía que tener es que los baños químicos se sacan a veces en la noche llegan son independientes vaya es que siento que igual hay como poco espacio adentro como para vender porque como le puso que era un kiosco por ejemplo donde guarda la mercadería no sé porque igual cuando uno va a comprar se tiene se tiene que ver más o menos un poco de mercadería para que la gente vea lo que está vendiendo quizás faltaría un mesoncito un mesón ahí con en realidad en realidad en ese espacio vacío que él deja entre los baños o sea porque de algún modo vaya a cobrar quizás eso había pensado que se podría hacer con el módulo de cobro pero a lo mejor haber aprovechado ese espacio y que puede ser al exterior no necesitas encajonarte y ahí en el fondo te instalás y quizás con una repisa en la espalda por lo básico para cobrar y al mismo tiempo vender entonces podría haber aprovechado ese igual por ahí donde dice muros livianos quizás podría ir un baño químico por fuera no sé pero igual quizás repensaría un poco la distribución y la cubierta y la cubierta que está sobreestructurada o sea creo que siempre le costó porque igualmente él traía como como un no sé si era un toldo qué cosa era no recuerdo y le dijimos oye la cubierta tú puedes amarrarla si es que si es que requiere cómo se va a tener un espacio o siempre pero llegó con con una con la estructura del de la cubierta o del techo del GAM ya ya interesante igualmente la de los chicos chicas hay aún más chicas que chicos este de Santiago Gustamante Alto Jaüel Maipú es un recolector de cartón es Santiago si si el propuso también como los pales o huertos verticales en la fachada no pues está en la plaza entonces lugar de estudio como territorio de estudio se aplica la distribución no alcanza a ver muy bien qué cosa el lugar la planta lo lo haría en otro si es que tiene una doble altura la cama la cama la cama se puede transformar en si tiene una galera para ayudar a la cama si tiene un sillón desplegable abajo también entonces una doble altura y como que ahí venden para ya sí y porque se supone que él recolectaba creo y la gente iba a comprarle entonces por eso hizo como esta salida hay un tema con las cubiertas en general que muchas veces no 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 aparecen unidas como una sola pieza o sea a modo de contenedor por decirte como que siempre es una estructura aparte aunque esta está mucho más liviana que la que planteaba la que plantea Sebastián pero igual tiene el efecto sombrerito como que salen los aleros es muy de casa nos cuesta sacarnos el el tema como de la casa el alero el alero de la casa cierto y claro la imagen que al final me cuesta entender en todo caso el tema de de que es lo que propone exteriormente o sea veo unos espacios que como que se abren o no como que se abren si el mundo quizá eso es como almacenaje me cuesta entenderlo si es que creo que se puede graficar como los palets o no como el además que veo veo una planta veo una planta que es cuadrada y después veo un 3D que es como rectangular entonces ahí me perdí un poco sí porque la planta es cuadrada entonces yo no sé si se está refiriendo a lo mismo es que creo que le dibujo a Manuel Sada quizás y quizás no sé y también el plano de emplazamiento yo creo que debería quizá usar una foto satelital sacarle un poco no sé quitarle un poco opacidad y insertar la pieza ahí colorearla pero ese esquema igual estaba muy a la rápida considero como que uno no logra entender el contexto del lugar no sé si eso es una plaza no sé si hay una calle no sé no sé si hay un camino peatonal hay árboles no sé como que podría también mejorarlo claro creo que trata de replicar esta imagen sí pero si lo quiere replicar que lo dibuje bien porque está dibujado no voy a conciencia así que pero eso o si no usar la la imagen no va a intervinirla y uno se demora menos uno interviene en la imagen no pinta más dimos igual unos días más para desarrollar más el modelo y creo que cómo se llama ahí que un poco al al de entenderlo tridimensionalmente y entender dónde son como los dos temas yo creo sí entender cómo se emplaza cómo se emplaza de mejor forma en el en los en el contexto y que a nosotros nos habla de los posibles contextos donde podría este este módulo operar bajo las mismas circunstancias claro y lo otro es cómo este objeto este elemento se se expande se contrae y entenderlo como de una perspectiva más tridimensional claro porque tampoco queda más claro bueno aquí quizás vamos a tener igualmente algún trabajo de representación tridimensional que que podamos fortalecer sí sí ojo que los planos no encuentro que encuentro que los planos son como donde mejor se entiende la idea o sea sí no donde se me quedo con eso creo que hay un trabajo en los espesores en las simbologías que está correcto sí quién está después jordan que está en estación central creo que está en avenida martínez en general velasque entiendo en eso grande la plataforma donde no anda nadie donde no hay ningún árbol y pone que está pensado para un núcleo familiar de máximo tres integrantes ya ya por lo menos aquí hay un trabajo que viene o que opera en función de de los posibles juegos y pliegues que puedo flexibilizar este espacio que es tan pequeño cierto ahora no sé cuáles eran las funciones que o el valor agregado más allá de que vea que el tema evitar dormir se cumple la persona se cocina y puede ir al baño acá dice debido a un mal cuidado de parte del municipio en este espacio comenzó a surgir el comercio ambulante por parte de las personas en situación de calle de la misma vez que surgieron viviendas transitorias creo que algo le habíamos comentado el comercio sí pero cómo se se da si no lo explico físicamente como como o sea asumo de que eso se podría convertir como en un kiosquito pero para eso igualmente necesitáis un mesón sí sería como el modelo de la casa kiosco sí algo así me imagino o sea eso va a entender pero igual falta lo mismo que el anterior pues como mesón algo que que quede más claro la actividad que va a desarrollar falta mostrar cómo se puede dar ese acto ese acto y claro cuando tampoco está puntualizado o sea cuando tampoco está hablando de crecimiento sino que el marco es un territorio mayor claro te da la posibilidad de que puedas pegarlo a la calle que quizás no es la la mejor opción porque te da una espalda me imagino que tiene que estar ubicado más bien no hay nadie ¿cierto? no porque tiene un buen espacio si lo ubicas al medio o sea te distancias un poco de las de las calzadas aparentemente en el sector pasa la la autopista central por debajo subterráneo ahí ahí lo ubica al final va a intervenir nuevamente yo creo que falta como esta escala intermedia como comentaba en otra en la anterior que es ¿seguimos con Daniel? sí creo que el trabajo ahí tiene que ser en 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 realizar más plantas de emplazamiento y poder describir un poco mejor el 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 acto o cómo se puede desarrollar el acto ahí está ah sí se entiende es esta de Daniel Daniel gallardo ah el el Daniel el Daniel estaba no 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 está asistiendo a clases por por unos días pero eh igualmente está haciendo su entrega a través de de las de las de haber escuchado las correcciones de la gente ahora va cierto ¿qué necesidades? perfecto ya esquema ideas ok afuera que es lo que tiene el lado me acuerdo este baño queda como afuera el corte está a ver a ver arriba está pensado o sea para reportar los cartones como por debajo debajo de la casa o sea perdón debajo del habitáculo debajo del habitáculo claro ahí está ah claro ahí los guarda como esconder recuerda los cartones de la de ahí es una maqueta oye pero sí hace rato no veo la maqueta es tan escasa ahora la maqueta sí bueno sí por lo menos para mí esa L que él genera que no sé lo que es parece que lo tenía como baño más bien sí eso mismo iba a preguntar para mí ese podría haber sido como el factor o sea como la 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 distribución donde poder poner los cartones porque no tenés que agacharte o sea una persona en silla de rueda podría sacarlo de ahí cambio estando abajo es como un trabajo mayor y y los cartones igualmente se separan por espesores por entonces creo que ahí perdió la o sea para mí el baño hubiese estado mejor dentro a menos que sea un baño comunitario pero no era planteado un poco así el tema ahora se agradece que 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 a través de la maqueta se pueda mostrar de una mejor de una forma mucho más clara la tridimensionalidad ¿se escuchó? ¿aló? ¿sí? sí, sí, sí ya pensé que me había ido veo a la en mute ahí sí claro que estaba dibujando más o menos como quizá estos espacios que no están cerrados claro pero bien me quedó la duda con el ah o sea ah es un lavamanos solo un lavamanos que queda llegará y el WC ah el lavamanos está fuera en el exterior es un lavamanos fuera y el WC no tiene baño o sea como que así en la naturaleza y ahí se lava las manos claro complejo claro si la naturaleza es un es como sea un sector netamente hormigón los recibos ¿no explica quizá tiene algún lugar cercano donde pueda asistir al baño? no sé si lo explicará el prototipo parece que era debajo de de los grandes artefactos urbanos como le llamaban profesor Cortés Reyes y y Greiner Pérez no no menciona mucho está un poco descontextualizado o sea estos sectores quedan un poquito descontextualizados sí quizás ahí quedamos un poco al al debe poder explicar esa 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 solución básica pero se agradece la la maqueta de partida y sí de todas maneras o sea es una solución para los otros compañeros también una solución para los otros compañeros que por ejemplo no se manejen tanto con un modelado 3D y es tan complicado o no les resulta tampoco el dibujo la maqueta es un buen ejercicio aparte que ayuda a comprender las medidas ayuda a entender a imaginártelo y también las materialidades y es mucho más rápido de hacer entonces por último después intervienen las fotos nomás de la maqueta y pueden explicar mucho mejor la idea exacto exacto ¿quién viene ahora? Catalina Guerra sí ya ahí ella está en busca no Balmacea este es el personaje que se identificó así como claro el usuario está súper identificado el el contexto que tiene el nombre que ya pidió y el contexto Julio si este proyecto lo encontré súper o sea venía con ese fundamento súper interesante sí agregó todo lo que le comentamos el tema del mobiliario en las fachadas claro en el fondo recibe recibe como se llama donaciones pero también después le planteamos la posibilidad que pudiera también vender por ahí libros entonces ella podía dejar espacios cerrados y otros que quedaran abiertos tenía como esa flexibilidad y fíjate claro como por ejemplo enmarcó esa especie de de biblioteca como de de módulo donde pone el libro y entre medio están las ventanas entonces está igual interesante el modelo como de biblioteca o sea es como una biblioteca sí y me gusta o sea esto más allá que funcione como algo que claro que puede ser un negocio para ellas pero también desde la perspectiva desde la cultura un lugar de retroalimentación de conocimiento entonces igual claro sí me agrada casa para julio la vamos a llamar biblioteca móvil mira está bastante clara más allá y claro que quizás la altura del primer piso no cumpla con la normativa del 230 vital o la altura no cumple con el segundo piso yo creo que no se puede parar no está bien estrecho pero ya ya son detalles ya son detalles tiene contexto tiene la justificación del usuario sobre todo sí me gusta como incorpora esas imágenes del lugar la ubicación sí representación sí sí está súper y ahí son varios módulos también sí sí ya ya sigamos con Sofía Versano la los capulles sí la Sofía que está en el centro de salud sí o asociado a algún centro de salud me acuerdo sí sí esto era en Pudahuel o no sí Pudahuel Pudahuel la estrella o la estrella sí ahí identificó como esos espacios sí y además justificó como la dimensión de acuerdo a la circunferencia que ya había en la preexistencia de la plaza eso quería saber qué quiere decir esa circunferencia que sale falta una simbología al plano ahí sí como que a partir de los círculos quiso generar el capullo ah ya perfecto Pudahuel sí mira ahí hizo una planta de contexto ahí estaría ahí por lo menos ya hizo un poco más el tema de la cubierta o la elevación pero el tema de la planta la planta está no 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 veo como la planta no veo la planta como 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 se distribuye entre la exposición sí porque ahí está la materialización pero no no muestra la distribución no creo que pierde demasiado demasiado tiempo en la conceptualización y claro yo ahí siempre tengo el temor de que puede ser fantástico o sea me encanta a mí la etapa conceptualización pero si tenemos un ejercicio de una semana que se ha empleado semana hay que saberme ir los los tiempos creo que claro se le fue todo en tratar de responder a esa fachada finalmente que no sabemos si funciona en planta sabemos qué dimensiones tiene saber cómo va la cama no sé no me imagino claro cómo entonces vos va a ir a la sofía bueno ahí justifica más o menos el lugar ya como que le da más énfasis a la decisión del diseño por eso creo que está más que respondida y nunca le cuestionamos eso pero tenemos que saber si una persona cabe ahí y cómo puede desarrollar aquellas actividades o sea cómo la arquitectura te ayuda a transformar tu actividad en o tu 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 habitar básico o tu puhabitar básico en también los valores agregados que conversamos sí yo creo que ya o sea lo que le recordaría a esta persona es que ya deje como un poco de lado esta etapa de conceptualización y emplazamiento y que se dedique plenamente quizás con otra sesión a realizar la planimetría para que tenga un avance considerable porque no logro imaginarme cómo es la distribución en ese aparte que es una circunferencia entonces igual tiene otras complejidades tal cual claro quizás eso la complicó también a lo mejor trató de meter una cama se dio cuenta que no le funcionaba entonces son las precauciones que hay que tener y esto es un ejercicio evidentemente inicial pero que nos permite también entender de que hay hay que pensar a veces desde adentro hacia hacia afuera cuando especialmente cuando los espacios son muy agotados y esa es una dificultad de la propuesta eso la valentina le vamos a pedir a la valentina bueno en general taller que las láminas las pongan en un solo pdf si la la valentina también tenía este sistema tenía un sistema claro que era ella estaba en la en la en la plaza o sea donde está la plaza que sustenta o que está sobre la la estación y la raza ah ya ahí lo pasó si aquí la cama está que buena gráfica la 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 un acordeón un acordeón la cama se se guarda se levanta y el valor agregado punto de venta para generar ingresos destinados al usuario de la vida como está en un punto donde hay mucho flujo por por tema de 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 las estaciones de metro que hay porque hay doble combinación o sea está con la línea con la línea cinco con la línea tres y estás con la línea o son esas dos nomás esas dos sí son esas dos las cinco y las tres aquí cuando se abre y la cama está inmersa no hay algo que lo tape para poder pisar o algo transparente buen punto ahí se dio un caprichito la la vale si no me da cuenta de ese detalle la cama de abajo si la cama de base porque la la pisa porque yo asumiría que quizás va va no sé algo que se desplaza cuando no se ocupa claro porque por darle otro uso a ese espacio sí yo creo que eso como no lo tuvo muy claro hasta o sea no lo alcanzó a tener claro porque el lunes ah mira ahí tiene ahí es como su negocio que curioso pero no sé si funcionará con la pero en el fondo un punto un punto medio porque atrás igual le queda como la cocina y la cocina igualmente la puedo ocupar como parte de este de este negocio mira ahí sale algo interesante hay la gráfica que utiliza también sí me gusta bien ilustrativa y aquí demuestra también el proceso claro sí el super snob el personaje elegido puede ser un estaría bien yo encuentro aquí o sea sí hay una interesa me gusta también la forma de de graficar quizás claro o sea sacó al último el tema del del kiosco fue un poquito pensado a la rápida pero pero responde vamos con Sofía Siguero en la autopista ¿no? sí sí ¿dónde está? con americana norte la avenida cardenal josé maría caro ah este era el tema de la persona que tenía problemas psicológicos debajo debajo del ah ya claro que ya planteó harto rato de que era un una estructura cerrada sí oye pero antes de eso lo que dice ahí que se posiciona en lugares como espérate a ver refugios sí me dice en torno de los puentes y túneles de la autopista o sea que ya trabaja en torno a esos espacios residuales ahí ah súper los 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 urbanos sí porque actualmente vive gente ahí entonces como mucha 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 gente siempre han sido como o sea como espacio mira ahí ya siento como que ella plantea un tema como súper específico bueno y en definitiva claro los la estructura o las grandes infraestructuras te proveen el techo y de hecho hay una siempre una importante fuente de que ya te ahorraste porque si estás en una plaza tú tenés que batírtelas con con la lluvia en este caso por lo menos el tema lluvia ya está está más resuelto el problema acá el problema ruido y la seguridad entonces desde ese punto de vista tiene lógica el entre comillas cerramiento que se que se desmonta y se abre en momentos que quizás la persona elija la planta queda queda un poco flexible para entender cómo se pueden ocuparlo porque ella muestra el espacio nomás pero le faltó ahí quizás mostrar medirlas o en definitiva demostrarnos de que eso puede tener múltiples usos pero cuáles son o cuáles podrían ser ahí tiene una almacenamiento lugar de trabajo el lugar de almacenamiento el rígido el baño se me perdió el baño pareciera que no 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 estuviera incorporado estamos juzgando el problema al espacio público claro yo creo que siempre en eso hay que dar respuestas o un baño químico pero esto puede ser fácilmente si ahí nos faltó quizás darle darle más vueltas a ese tema igual aquí ojo porque mira lo que dice zona de trabajo autodidacta este mini taller puede ser para la recopilación y 20 materiales como también un punto de reciclaje pero igual aquí lo que me lo que me complica es que si está debajo de una autopista difícilmente la gente va a poder acceder a ese lugar entonces quizás podría ser un lugar que solamente quizás pueda guardar materialidades para un futuro trabajo que emplee en otro lugar o construya y venda y venda en otro lado y venda en otro lado claro que acá pega se va a otro lado vender sí que haga el trabajo en otro lugar porque tener ahí debajo de la autopista un lugar de venta es difícil porque la gente ahí anda de paso y en automóvil nadie anda transitando por esos lugares a no ser esta gente que vive debajo de manera informal sí ahora también se agradece el trabajo porque la ilustración está muy bonita así que le vamos a sacar fuga o sea está mucho mejor esa otra ilustración que este que el fotomontaje sí mucho mejor le vamos a cobrar esta es la Sofía Sillero o la Sofía Sillero perfecto una semana más de darle vuelta a estos temas me hubiese quedado más aceitado el cuento pero bien igual yo creo que hay chicos que tuvieron que darle harta vuelta y sin a lo mejor nunca haber pensado o sea porque uno pasa al lado de muchas carpas muchas instalaciones de personas en situación de calle y jamás te preguntaste más allá de decirle ya le vamos a entregar una casa que probablemente no la ocupan ni cinco meses porque sus lógicas son otras y ahí empieza todo el cuestionamiento que nosotros no lo tenemos resuelto que la sociedad no lo tiene resuelto menos le vamos a pedir a los chicos así que lo que hemos visto hasta ahora por lo menos me parece súper interesante si al menos se atreven a a repensar la ciudad si la victoria bueno aquí está victoria en Rancagua claro en una plaza alrededor de blocks block con una conocida feria en la que se encuentra una problemática la sociedad posferia para que se le haga la solución dándole un empleo al usuario que consista en recolectar y separar los residuos orgánicos de la basura que quedan por toda la calle materialidad estructura de acero cerrado hermético estilo container cinco horas independiente cuatro exteriores igual a mí mira antes de meterme con el diseño arriba en términos de contexto igual me dan ganas que él también especificara como en qué lugar se posicionar porque si está dentro de una plaza puede que dentro de la plaza hay una zona de niños una zona de permanencia y la idea es que tampoco esto intervenga en la habitabilidad cotidiana de las personas porque me refiero como que vaya vaya como a interceder en un espacio que quizás los niños usan para jugar por ejemplo entonces igual me gustaría que tuvieran como ese nivel de conciencia de decir me voy a posicionar acá porque aquí quizás no molesto en sentido no voy a perjudicar una actividad que se hace de manera espontánea en el lugar y eso claro y ahora sí bueno aquí trata de mostrar como la ubicación pero aún así no es larga bueno aquí están los cortes ya los cortes están mejores que la la planta la planta la encontré sí o sea el dibujo técnico hay que trabajar más los espesores o quizás la medida la podía mostrar en una escala menor hay que ser siempre bien buen administrador de de saber mostrar los recursos sí me gusta el el corte sí y tiene su su litera arriba abajo de pescado y no hay modelo ahí nos quedamos cortos nos faltó la pata del modelo que une las de las peticiones en el fondo al extender esta semana era poder ver ese ese modelo tridimensional así así que nos quedó esa estamos con no hay nadie más perfecto ya perfecto voy a cortar entonces la grabación y esto se lo vamos a mandar a nuestros queridos estudiantes pues